Música Nigro ya se acostumbró y por eso no le temía nada En un corbel se pase tranquilo por Tijuana y por Guadalajara Por Los Ángeles y San Francisco y también por Las Vegas, Nevada Con la mafia se gana dinero pero se necesita valor Porque aquí no hay ningún parentesco, no se permite ningún error Siempre te anda rimpando el pellejo con las leyes o con el patrón Gracias